La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mantiene presencia en las inmediaciones del ex convento de San Hipólito, sin que hasta el momento se reporten cierres viales en Avenida Paseo de la Reforma o Hidalgo. Como alternativa, sin embargo, se recomendó circular por los carriles centrales de Reforma y utilizar el Eje 1 Poniente-Guerrero. El Metrobús, atención, informó el cierre de estas tres estaciones de la Línea 3, que estarán sin servicio, sobre todo Hidalgo, hasta ahora Hidalgo. Son las recomendaciones que da que se tomen en cuenta de la Línea 3, se cierra la estación Hidalgo, la ruta que corre de Tenayuca a Pueblo de Santa Cruz a Toyac hará un desvío por Calle Rosales y Juárez sin afectar la línea. De la Línea 4, atención, Ruta Norte, estarán cerradas las estaciones Buena Vista, Alcaldía Cuauhtémoc, México Tenochtitlan, Museo San Carlos, Hidalgo y Bellas Artes. De la Línea 7, el cierre será en la estación Hidalgo también. Los circuitos habilitados serán de Indios Verdes a la Glorieta Violeta y del Caballito a Campo Marte. Tome sus precauciones, sobre todo si inicia sus actividades utilizando este transporte público a temprana hora del día de hoy.